Vale, ya está Enrique conectado. Enrique, cuando quieras compartes pantalla. Hola a todos, disculpadme por haber salido la luz en casa. Nada, no te preocupes. Está lloviendo en Murcia, lo que no ha llovido en todo el año. No parece Galicia, parece otra cosa. Y nada, lo siento mucho. Nada, nada. Te decía que muchas gracias por aceptar la invitación y que un placer tenerte como ponente y que cuando quiera puedes empezar, compartir pantalla y empezar. Muy bien. Bueno, comparto la pantalla. Vale, se ve bien, ¿no? Vale. Perfecto. Muy bien, pues nada, pues agradecer a Antonio Rivera y a la JEP la oportunidad de haberme invitado y estar aquí con todos vosotros. Para mí es un placer estar aquí esta tarde comentando un tema muy interesante que es hablar de hepatitis, en concreto de hepatitis por virus no hepatotropos y vamos a hablar de los tratamientos. Este tema es un tema amplísimo. Hay una constelación de virus que pueden provocar afectación hepática y como ya comentó previamente en la excelente presentación que hizo el doctor Oteo, que estuvo hablando de esto precisamente, ¿no? Entonces, para hablar del tratamiento, lógicamente no podemos comentarlo todos. Sería demasiado extenso y no daría para una charla, sino para varias. Entonces me he concentrado, o he concentrado la charla, la presentación en los virus herpes, porque yo creo que son los más importantes de virus que pueden afectar fundamentalmente al hígado y que no son directamente virus como el virus de la hepatitis A, B, etc. Y también algunos como por ejemplo albovirus y por qué no, cómo no, comentar algo del SARS-CoV-2 que es aviso ahora mismo, pues es el máximo interés que tenemos en este momento, ¿no? Bueno, de los virus herpes, ¿qué sabemos? Fundamentalmente saber que son un grupo de virus, de virus todos ADN. Existen más de 150 especies y que de ellos 8 van a afectar al ser humano. Normalmente provocan en infección el que tienen la particularidad de integrarse en el ADN de las células que infectan, principalmente en los rángulos nerviosos o evidentemente en los linfocitos. Y la sintomatología puede venir directamente a la primera infección, aunque muchos de ellos van a ser asintomáticos, pero también van a provocar un estado de infección latente y posiblemente reactivaciones. Son capaces de provocar hepatitis en cualquier momento, tanto en la infección primaria como en la reactivación y también una reinfección por el nuevo virus. La gravedad va a depender de muchos factores, pero es muy importante el estado inmunitario del paciente. Las lesiones que pueden provocar son muy variadas, pueden provocar lesiones directamente por acción citopática del virus, pero también por respuesta inmunológica. Los virus más importantes de tipo herpes que pueden afectar al hígado, el varicelazote lo puede hacer también, pero principalmente son virus herpes de simple tipo 1 y 2, el virus de Stimbar, tritomecalovirus y el virus de herpes 6 y 8, que todos ellos, como sabéis, tienen una distribución mundial y pueden afectar en cualquier país. ¿Cuál es el tratamiento de estas infecciones? Bueno, principalmente hay que recordar o comentar cuáles son los antibíricos que vamos a utilizar en estos pacientes. Lo más importante son los que veis aquí presentados en la diapositiva. La mayoría de ellos son análogos de nucleósidos, del nucleósido guanina. En concreto son aciclovir, balaciclovir, penciclovir, fanciclovir, canciclovir y valganciclovir. Todos ellos, como digo, son análogos de nucleósido guanina. Tenemos un análogo de nucleósido citosina, que es el cidofovir. El foscarnet, que es un grupo diferente a estos antivirales. Es una base conjugada del ácido fosfono fórmico trisódico. Y luego ya tenemos otros, como la idoxivirina o trifuridina, que son análogos de la timidina. El aciclovir es probablemente el antiviral más importante que utilizamos en estos pacientes. Principalmente está indicado para el tratamiento del virus herpes simple tipo 1 y 2, también para la varicera zóster. Tiene actividad también contra el citomegalovirus, pero en menor intensidad. Y tienen un fármaco muy parecido, asociado, que es el valaciclovir. Que el valaciclovir es un profármaco esterelevarina del aciclovir, que tiene la particularidad que es, al administrarlo también por vía oral, porque el aciclovir alcanza una mayor biodisponibilidad. Parecido a este fármaco, el valaciclovir, tenemos el valganciclovir, que también tiene un grupo esterelevalina, que le permite que se pueda administrar por vía oral y alcanzar una biodisponibilidad muy alta a nivel, por vía oral, a diferencia de lo que ocurre con el canciclovir, que se debe administrar por vía intravenosa. La mayoría de estos agentes antihelpéticos, el aciclovir, el canciclovir, el foscarnet, el cidofovir, tiene una particularidad que son, tienen efecto para todos los virus herpes, el penciclovir, el fanciclovir, tienen actividad contra el virus herpes simple, y el varicelazoster, y el lethermovir, que es un antiviral nuevo, tiene actividad específicamente contra el citonecalovirus. Para no hablar de todo de forma extensa, vamos a centrarnos en dos antivirales más importantes, la ciclovir y valaciclovir, y luego comentaré algo también del efecto, del mecanismo de acción, del canciclovir y del vanciclovir. El aciclovir y el valaciclovir, para poder actuar estos fármacos, lo que hacen principalmente es inhibir la acción de la DNA polimerasa, por lo tanto inhiben la síntesis del DNA, y para poder actuar, lo primero que tienen que hacer es penetrar en la célula y fosforilizarse. Para ello necesitan una enzima, la enzima del virus, la timina cinasa, que es una proteína quinasa, que transforma el aciclovir en monofosfato de aciclovir, posteriormente con las enzimas de la propia célula, se va a dar lugar a la transformación en trifosfato de aciclovir. Este trifosfato de aciclovir penetra en el interior del núcleo de la célula, y ahí la DNA polimerasa herpética lo que hace es separar el pirofosfato del trifosfato de aciclovir y se va a insertar en el monofosfato de aciclovir, evitando que se elongue más la cadena, es decir, que se incorporen más nucleótidos, más nucleótidos en la cadena de DNA. Por lo tanto, va a actuar como un terminador de cadena a través de una inhibición competitiva e irreversible. Los mecanismos de resistencia al aciclovir son varios, pero principalmente son a través de la menor producción de esta timidina quinasa, también puede ser por alteración de la especificidad del sustano de la timidina quinasa, o bien por alteración de la acción de la DNA polimerasa del virus. La mutación más frecuente que vamos a encontrar va a ocurrir en el gen de la timidina quinasa, en la UL23, y que estas mutaciones aparecen con mayor frecuencia siempre en pacientes inmunocompremitidos, que normalmente van a requerir durante mayor tiempo de tratamiento antiviral, y al someter al virus a esta presión va a facilitar que puedan aparecer distintas mutaciones. Hay que decir que normalmente las cepas que son resistentes al aciclovir o al balaciclovir van a ser sensibles, en la mayoría de ellas, al foscarnet, que más tarde comentaremos. En general, tanto aciclovir como balaciclovir son fármacos muy bien tolerados. Como he dicho, aciclovir se puede administrar por vía oral, fundamentalmente por vía intravenosa, que es el lugar donde lo vamos a utilizar principalmente en pacientes que desarrollan hepatitis. La bioexpermibilidad del mismo está entre el 15 al 30%, y el balaciclovir, al tener este grupo estervalina de la ciclovir, pues aumenta la biodisponibilidad, que puede ir a más del 50%, y eso sí, no se puede administrar por vía intravenosa, pero esta biodisponibilidad se asemeja a la que alcanza el aciclovir por vía intravenosa. Los efectos secundarios en general se toleran bastante bien estos fármacos, el efecto secundario más importante que tienen es la toxicidad renal, y hay que decir que tiene un amplio espectro, cubren perfectamente los virus herpes simple tipo 1-2 y el balicelazóster, y también tienen actividad contra el citomeclovirus, pero esta actividad es bastante baja o menor en vivo, y por lo tanto no se pueden utilizar para tratamiento del citomeclovirus. Son seguros durante el tercer trimestre. Decir fundamentalmente que estos fármacos se excretan y se eliminan por vía renal principalmente, y que por lo tanto requieren ajuste en la insuficiencia renal, pero muy importante, no requieren ajuste en la insuficiencia hepática, por lo tanto podríamos utilizarlo en pacientes que desarrollan hepatitis por estos virus. Como el virus herpes simple resistente, resistente a ciclovir, se puede tratar, ahora lo comentaremos cómo funciona, con foscarnet y cidofovir, que son los otros fármacos que están indicados en estos pacientes. Ganciclovir y balcanciclovir son también análogos del nucleóxido guanímico acíclico, es muy similar a la ciclovir, la diferencia con respecto a la ciclovir es que no posee, o mejor dicho, que posee el grupo hidroximetilo en la cadena lateral, y esto hace que no sea una terminación instantánea de la síntesis de la cadena de ADN, sino que se pueden incorporar varios nucleótidos, pero posteriormente termina deteniendo la síntesis de la cadena, por lo tanto inhibe también la DNA polimerasa. Para el ganciclovir es similar al balaciclovir, en el sentido que tiene un grupo esterelevalina del ganciclovir, y que necesita una hidroxilación por las esterasas de la mucosa intestinal, pero esto le permite que se pueda dar por vía oral alcanzando una disponibilidad del 60%, diez veces más que el propio ganciclovir. Tanto uno como otro tienen actividad para todos los virus herpes, pero ese especial está especialmente indicado contra el citomeaclovirus, como he dicho antes, inhibe la DNA polimerasa del virus. Aquí tenemos el mecanismo de acción del ganciclovir, igual que ocurre con el aciclovir, una vez que entra o penetra en la célula, necesita una fosforización por una proteína quinasa del virus, que en este caso es la UL97, y posteriormente van a actuar otras quinasas que son de la propia célula, que van a provocar la transformación del ganciclovir en trifosfato de ganciclovir y que va a competir directamente con el deoxinucleótido de trifosfato para unirse al sitio activo de la DNA polimerasa del virus, que es la que se codifica en el gen UL54. Por lo tanto, necesita una primera enzima del virus, la UL97, y posteriormente dos fosforizaciones, que van a ser por las propias quinasas de la célula que infecta, y finalmente llega al sitio activo de la DNA polimerasa donde bloquea la síntesis del ADN. El cidofovir es otro fármaco que es un análogo del nucleose de la cidina y que la característica que tiene este fármaco es que ya viene fosforilizado, no necesita la acción de la enzima, la proteína quinasa del virus, se fosforiliza dos veces con la propia proteína quinasa de la célula y por lo tanto se ahorra este paso. ¿Esto qué quiere decir? Este punto es importante porque aquellas mutaciones que aparezcan esta enzima, la UL97, que van a afectar al ganciclovir, no van a afectar al cidofovir y por lo tanto se pueden administrar en pacientes que tengan esta mutación y que sean resistentes al ganciclovir. Otro fármaco importante es el Foscarnet, que como veis aquí actúa en el sitio de unión al pirofosfato, actúa en otro lugar diferente, bloqueando también la síntesis de la DNA o la acción de la acción DNA polimerasa y por lo tanto también se podría utilizar perfectamente en aquellos pacientes que tienen resistencia al ganciclovir y al cidofovir. Es decir, fundamentalmente, que normalmente las mutaciones de resistencia que aparecen en estos pacientes que tienen infecciones con el síntoma de colovirus afectan principalmente a la mayoría de ellas a la enzima, a la proteína quinasa, a la UL97 y por lo tanto estas mutaciones que confieren resistencia al ganciclovir va a hacer que sea posible la utilización de cidofovir y el Foscarnet perfectamente. Aquellas mutaciones que afectan a la DNA polimerasa pueden conferir resistencia cruzada tanto al ganciclovir como al cidofovir, pero se ha visto en diferentes estudios que administrando la combinación de ganciclovir quizás a dosis más elevadas junto con el Foscarnet podrían ser útiles en estos pacientes. Pero como digo, la mutación más importante es la que ocurre en la proteína quinasa del virus. ¿Qué características tienen farmacocinética estos antivirales? Pues fundamentalmente saber que la mayoría de ellos se eliminan por vía renal por lo tanto requieren ajustes en la función de ajustes en insuficiencia renal pero en el caso que exista insuficiencia hepática aunque no se ha estudiado en principio no tienen por qué tener ningún tipo de problema porque no se metabolizan por esta vía y por lo tanto en casos de hepatitis provocada por estos virus o elevación de transgencia de forma importante podrían utilizarse. Los efectos secundarios todos conocéis el efecto secundario más importante de ganciclovir y valganiciclovir son la amilosupresión, neutropenia que aparece hasta el 40% de los casos y la trombocitopenia hasta el 20% de los casos. Aquí en esta diapositiva hay una publicación muy interesante del blog en el cual se habla de cuáles pueden ser las alternativas cuando un paciente tiene resistencia a ganciclovir o a ganciclovir no voy a entrar en esto porque lógicamente no llevaría mucho tiempo pero fijaros aquí que si un paciente está en tratamiento o un paciente con infección por cítoma de clovirios está en tratamiento con ganciclovir no se controla la replicación viral aumenta las transaminasas aumenta la carga viral se mantiene elevada más allá de 6 semanas probablemente el paciente está desarrollando la resistencia y el mejor cambio sería cambiar a foscarnet posteriormente se podría valorar si hay mutaciones en el sitio de unión a la proteína de una quinasa como es la UL97 y en función de esto se podría incrementar la dosis de ganciclovir en combinación con el foscarnet pero generalmente cuando hay resistencia cuando no funciona el ganciclovir o el palcanciclovir la alternativa es el foscarnet ¿qué es el foscarnet? pues el foscarnet es un fosfomonoformato trisódico análogo al pirofosfato inorgánico que lo que hace es inhibir de forma no competitiva a esta DNA polimerasa como hemos visto por otro mecanismo de acción no interacciona con el ciofobir no interacciona con el valganciclovir por lo tanto se puede utilizar en virus herpes y también fundamentalmente en citomeclovirus que sean resistentes al ganciclovir se ha visto que la combinación con ganciclovir foscarnet con ganciclovir tiene un efecto sinérgico y por lo tanto se puede utilizar perfectamente en estos pacientes que tienen resistencia muy importante que decir que este fármaco también se administra por vía intravenosa que se elimina principalmente por vía renal pero sin modificar y con lo cual requiere ajuste de dosis en insuficiencia renal pero no en insuficiencia hepática por lo tanto también podremos utilizarlo en pacientes que desarrollan insuficiencia hepática o una hepatitis importante por estos virus el cidofovir ya lo hemos comentado antes es un análogo de la citosina que actúa fundamentalmente que no necesita esa primera fosforilización por la proteína quinasa del virus por lo tanto se salta este paso y que es un fármaco que tiene altísima actividad o la mejor dicho la teña poliminasa al virus tiene altísima afinidad por este fármaco y provoca por lo tanto la inhibición selectiva de la replicación viral es activo para todos los herpes virus humanos pero también es activo para otros virus como por ejemplo el poliomavirus ortopoxvirus adenovirus el virus BK también para el virus del papiloma humano y está indicado especialmente en infecciones por virus tererpes simple y cintropeclerovirus que presentan resistencia a antierpéticos a ciclovil y foscarnet este se puede administrar se administra preferiblemente por vía intravenosa y que también se concentra de forma importante a nivel del riñón provocando puede provocar insuficiencia renal de hecho está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal con aclaramiento de creatina por 2G55 en principio podría usarse también en pacientes con insuficiencia hepática es raro encontrar cepas resistentes al cidofovir y cuando aparecen son sensibles perfectamente a la acción del foscarnet ya centrándonos en las hepatitis provocadas por los virus herpes fundamentalmente hablamos de los tres principales que pueden provocar la hepatitis en primer lugar el cidofovirus que la prevalencia sabe que la población general es muy elevada hasta el 60% de la población general puede tener infección o co-infección o serología positiva para el cidofovirus y que la hepatitis es muy producida por este virus es muy variada en cuanto a la prevalencia puede llegar hasta un 34% de las infecciones pero decir fundamentalmente que esto ocurre con mayor intensidad en pacientes inmunodeprimidos y que ocurre principalmente por reactivación o reinfección y cuando ocurren inmunodeprimidos se asocia a una importante una elevada mortalidad y morbilidad en pacientes inmunocompetentes habitualmente suele ser tras la prima infección normalmente el 10% de los pacientes que cursan con un cuadro sintomático que sabéis que es el síndrome inmunoculósido y normalmente suele haber una elevación transitoria leve de las transaminasas que no suele ser más allá de 5 veces del valor superior al normal normalmente se eleva más la GPT que la GOT y la mayoría de los pacientes se recupera en pocas semanas aunque hay casos raros de colestasis hepática hepatitis severa y fallo hepático ¿cómo lo podemos diferenciar de otros virus? es decir la hepatitis provocada por el citomagulovirus normalmente cursa con mayor frecuencia con esplenomegalia los niveles de GOT y GPT suele estar menos elevados que otros virus también la relación GPT-LDH la lifocitosis atípica es frecuente y lógicamente lo que nos da el diagnóstico es la serología que cuidado con la IgM que puede tardar la serología IgM puede tardar hasta 4 semanas y la IgG nos puede ayudar en el sentido evaluando la avidez sabéis que menos avidez se asocia con infección temprana por supuesto la PCR para el citomagulovirus en casos pues en algunos casos que en los cuales no lleguemos al diagnóstico con las pruebas previas tenemos que recurrir a la dióxia y la histología donde podemos encontrar las inclusiones típicas intranucleares que son las denominadas estas de ojos de lechuza es una tónica entre todos estos virus no tenemos una guía de tratamiento de la hepatitis como tal tenemos que recurrir a los tratamientos o a las guías habituales en citomagulovirus en concreto hay mucha información en pacientes trasplantados los fármacos que se utilizan habitualmente para tratar a estos pacientes que pueden desarrollar hepatitis principalmente que son valganciclovir y ganciclovir y cuidado porque existen casos de hepatitis fulminante que pueden llevar que no responden al tratamiento antiviral que puede llegar al trasplante hepático lógicamente tenemos que valorar el riesgo-beneficio el riesgo de la toxicidad de los propios antivirales y la posibilidad de desarrollar resistencias y hay que ajustarse a cada paciente probablemente en un paciente inmunocompetente que desarrolla una hepatitis no requiere tratamiento salvo que sea una hepatitis de alta intensidad en pacientes inmunodeprimidos probablemente sí que requiera por supuesto que requiera tratamiento hay otros fármacos que están en investigación y algunos ya comercializados que no voy a entrar en ellos como tenemos aquí el marivavir el viciofovir el etermovir también pues inmunoterapias y algunos otros aquí tenemos la mayoría de lo que hemos encontrado en la literatura fundamentalmente suelen ser casos en el cual se demuestra el efecto que pueden tener algunos de los antivirales que hemos comentado la acción fundamentalmente del pan ganciclovir también fundamentalmente con ganciclovir algunos pacientes que han podido llevar pacientes inmunocompetentes que han requerido un trasplante hepático por una infección severa por cítome de los virus el virus de Stimbar es otro virus también importante que sabéis que produce la molestia infecciosa pero también se ha asociado a casos de hepatitis la mayoría suelen ser autolimitadas pero hay casos de hepatitis fulminante que pueden llevar a la muerte del paciente la triada atípica en estos pacientes la linfocitosis atípica es premegalia y tericia la afectación hepática normalmente sucede normalmente en mayores de 60 años pero puede ocurrir en cualquier edad normalmente la muerte de transaminasas que tienen estos pacientes no suelen ser muy elevadas sí cuando lógicamente cuando lleva un fallo hepático habitualmente comienza en la primera semana un pico en la segunda y a partir de la segunda semana hasta la sexta semana se suelen normalizar estas transaminasas la GPT es la que más aumenta y muy interesante que aunque muchos de ellos tienen aumento de bilirrubina más del 45% menos del 5% van a tener una estericia una estericia como tal la linfocitosis es frecuente la linfocitosis la típica habitual que vamos a encontrar en la infección por virus de Stimbar hasta un 50-60% pueden tener esplomegalia y la hepatomegalia llega hasta el 14% más la ecografía nos puede ayudar el diagnóstico podemos encontrar un edema periportar con una vesícula también fundamentalmente engrosada el diagnóstico nos basamos principalmente en cuatro parámetros elevación de transaminasas la serología ayuda y la búsqueda del genoma viral y por supuesto en los casos que tengamos dudas pues habrá que recurrir a la estopatología es decir la biosepática en el cual podemos encontrar las lesiones típicas de esta infiltración linfo-histocítica a nivel sinusal recordar principalmente que los anticuerpos que van dirigidos contra el virus de Stimbar el IgM va dirigido contra la capsid viral y que este aumenta los primeros días y desciende en semanas indican infección aguda la IgG y los anticuerpos o los antígenos nucleares del virus de Stimbar el EFNA tardan tiempo en aparecer y están asociados normalmente a infecciones resueltas o bien infecciones latentes ¿con qué se trata? pues igual que antes no tenemos una guía la mayoría van a curar de forma espontánea en casos de hepatitis severa pues habría que recurrir a los famos que hemos comentado canciclovir valcanciclovir aciclovir y también pueden ser útiles los esteroides hay que valorar siempre riesgo-beneficio y cuidado que muchos pacientes algunos de estos pacientes pueden requerir directamente trasplante hepático por la mala respuesta que como todos sabéis es ahí a estos a estos antivirales a los pacientes con virus de Stimbar aquí tenemos varios casos que se han descrito en la literatura de presentación no habitual de hepatitis por virus de Stimbar que ha respondido con valcanciclovir o la utilización de ganciclovir en algunos de los casos con hepatitis aguda que incluso pues han podido acabar con trasplante hepático el virus herpes simple es otro virus muy importante que puede provocar la afectación hepática sabéis que hasta el 80% de los pacientes del mundo de los adultos pueden estar infectados con virus herpes simple tipo 1 que es el que origina el herpes labial y hasta un 30% el virus herpes simple tipo 2 que es el que origina el herpes genital normalmente la afectación hepática ocurre casi siempre en pacientes que están inmunodeprimidos normalmente asociado a una diseminación a sepsi por el virus herpes y dentro de los inmunodeprimidos lo más importante son los trasplantes hepáticos pero también los pacientes UVH también cuidado en mujeres embarazadas sobre todo en el tercer trimestre y también se ha asociado con la inhalación de agentes anestésicos como el florano isoflorano teflorano etcétera el problema que tenemos con el virus herpes simple es que hay retrasos en el diagnóstico requieren alta sospecha es algo que de entrada no se nos ocurre hay que fijarse fundamentalmente en las alteraciones en las lesiones que podemos encontrar a nivel cutáneo muy típico la elevación de transaminasas esta vez sí con elevación de transaminasas muy alta y esto se asocia lógicamente a apatitis fulminante podemos encontrar en suficiencia renal y estos pacientes habitualmente son estéticos la característica de este virus es que aproximadamente un 74% de los pacientes que tienen infección hepática puede llevar a un fallo hepático el mismo y teniendo una mortalidad de hasta el 90% sabéis que hasta el 1% de todos los fallos hepáticos están provocados por el virus herpes simple y uno de los el problema también que tenemos con este virus es la dificultad para el diagnóstico porque la serología no sirve tenemos que recurrir a PCR y en algunos casos incluso a la biosepática que aquí siempre hay que hablar de rico beneficio e intentar hacerla por vía transregular en vez de por vía percutánea para evitar las complicaciones que pueda tener de esta biopsia también el TAC puede ayudar podemos ver lesiones múltiples intensas de 1 a 3 milímetros junto con hepatomegalia muy importante muy importante aquí intentar iniciar lo antes posible el tratamiento con aciclovir se ha visto que esto reduce la mortalidad y la necesidad de trasplante hepático en diferentes estudios fijaros aquí desde un 88% de mortalidad de necesidad de trasplante hasta un 51% es muy importante pensar en este virus sobre todo especialmente en pacientes inmunodeprimidos donde también hasta el 7% de los mismos pueden desarrollar resistencias y en este caso los mejores fármacos son el Foscarner y el Ciofobir si no responde lógicamente habrá que plantearse el tratamiento hepático y hay estudios donde la plasmapherisis ha visto que funcionan estos pacientes porque puede eliminar los virones del virus del PES simple y las partículas infectivas aquí tenemos un caso de una mujer embarazada tratada con plasmapherisis que fue bien con este tratamiento bueno esto es un resumen de todo lo que he comentado bueno fundamentalmente es muy importante en lo presente estos virus que pueden provocar fallo hepático y los tratamientos que habitualmente se utilizan también en el trasplante principalmente virus el PES simple aciclovir virus de Stimbal valcanciclovir canciclovir esteroides citomeclovirus valcanciclovir canciclovir y como alternativa cidofovir y foscarnet el virus el PES humano tipo 6 es muy infrecuente es muy raro sabéis que es el virus que cosiona la roseola la conocida el esantema súbito o sexta enfermedad hay casos descritos de hepatitis fulminante los tratamientos que están descritos que pueden funcionar son el foscarnet canciclovir y alternativas de combinación de los mismos bueno esto con respecto a los virus herpes unas pinceladas de otros virus que pueden provocar afectación hepática muy importante los virus transmitidos por ectoparásitos sabéis que son virus la mayoría ARN que están transmitidos por vísteros o garrapatas y en el caso cuando infectan normalmente suelen ser asintomáticos pero los síndromes más frecuentes son el síndrome febril esantema poliartragias benigitis encefalomenigitis y hemorragias todos tienen un patrón estacional lo más importante son el chingungunya dengue fiebre amarilla zika virus occidental y de estos de estos últimos tanto el zika chingungunya dengue como fiebre amarilla todos pueden provocar afectación hepática en mayor o menos medida el dengue es el que está más descrita con aumento fundamentalmente de la transaminasa g o t más que la gpt que puede elevar hasta más de 10 veces estos valores hay casos descritos en la literatura y que lógicamente aquellos pacientes que tengan hepatopatía previa o que tengan cirrosis o afectación hepática previa tienen peor peor pronóstico no hay un tratamiento específico para todos estas infecciones hepáticas por estos virus no hay un tratamiento claro que podamos utilizar fundamentalmente es tratamiento de soporte se ha probado inmunoglobulina por ejemplo hiperinmune o anticuerpos monoclonales en la fila amarilla muy importante en el dengue evitar los aines en el zika es muy importante evitar la deshidratación el chingungunya se ha dado tratamientos con sudamina o sofofuvir y muy interesante pues en el dengue ha habido estudios de la utilización por ejemplo de N-acetilcisteína en hepatitis severa provocada por dengue haciendo un sime de lo que puede ocurrir en el tratamiento por ejemplo de la intoxicación hepática por paracetamol y ya por último la última diapositiva comentar una pincelada de lo que es el coronavirus del SARS-CoV-2 sabéis que es frecuente la elevación de transaminasas en nuestros pacientes infectados por este virus hay estudios que hasta el 53% de los casos infectados especialmente aquellos pacientes que ingresan al hospital tienen elevación de transaminasas por el propio virus pero también se ha achacado al uso de tratamientos principalmente la primera ola cuando usábamos el lopinavir ritonavir también por supuesto la utilización de rendesivir por supuesto la existencia de una patopatía previa especialmente el ácido no alcohólico el ácido no alcohólico o la cirrosis hepática es un factor de mal pronóstico en estos pacientes no existe un tratamiento específico para la patopatía en esto por la infección por el SARS-CoV-2 pero sí que hay que tener muy presente qué fármacos no podemos utilizar o qué fármacos debemos ajustar en si existe elevación de transaminasas sabéis que en rendesivir no se puede usar si le elevan las transaminasas cinco veces por encima del valor de la normalidad el monupiravir que es un fármaco que ya disponemos de él no requiere ajuste ni suficiencia hepática el Paxlovir no tenemos disponibilidad de datos pero no debe usarse puesto que no tenemos datos de funcionamiento y bueno según los datos según lo que transmite el laboratorio que habría que tener precaución en enfermedad hepática pero al fin y al cabo de momento pues mejor no utilizarlo y tocilizumab sabemos que está contraindicado en pacientes que tengan elevación de transaminas por encima de cinco veces el límite superior de la normalidad varicitinib que es otro fármaco que también que hemos utilizado se puede administrar en insuficiencia hepática leve moderada pero no en la insuficiencia hepática grave bueno para concluir esta presentación fundamentalmente decir que las hepatitis por virus no hepatotrópicos no son infrecuentes y cuidado porque en algunos casos especialmente algunos virus como hemos visto el virus herpes simple puede ser llevar un fallo hepático fulminante a acabar el paciente en trasplante incluso la muerte el aciclovir es el fármaco de elección en el tratamiento de las infecciones por virus herpes simple canciclovir es de elección en infecciones por cito macrovirus veriodictimbal y virus herpes 6 foscarnep y ceofovir son alternativas que pueden utilizarse como al en fracasos al tratamiento o resistencia de resistencias a ciclovir canciclovir el dengue puede provocar fallo hepático agudo y como hemos dicho que vamos a decir pues cuidado porque es frecuente la elevación de transaminasas en la infección por coronavirus y esta elevación de transaminasas puede contraindicar la utilización de algunos antivirales como rende civil y algunos inmunomoduladores como el tocilizumal y nada más muchas gracias a todos me pongo a vuestra disposición para las preguntas que estén muy oportunas muchas gracias gracias a todos